Oh, linda, ya tengo hambre. ¿Qué va a haber de almuerzo, ah? Todavía no he pensado. ¿Y se aceptan sugerencias? Ah, claro, si me das plata para cumplir la sugerencia. Ah, no, entonces cocina lo que quieras. No, es que leí plata a Lorena y esa plata, bueno, ella la está usando para alquilar un cuarto donde le engañamadres. Uy, qué pena me da esa historia. Sí, bueno, al menos terminó con Maximiliano. Ah, quizá por escapar de la olla se metió al fuego. ¿Ah? Por favor, linda, no digas eso. Pasas hoy. ¡Tito! ¿Qué? Yo no aguanto más. Maripaz y Valentino son enamorados. Tito, perdóname por contarte esto así tan repentinamente. No, linda. No, dime que mentira. Dime que mi hija no está con ese impresentable. Sería mentirte. Valentino y Maripaz son enamorados y... y ya están viviendo el amor. Tienes que resignarte y aceptarlo. No, ya, no lo voy a aceptar nunca. Ay, Tito, Maripaz ya es un adolescente y está viviendo en carne propia lo que es el amor. ¿Qué hablas, o linda? Mi hija no sabe nada de esas cosas. Ella apenas tiene seis añitos. ¿Seis años? Dieciséis años. ¿Cómo va a tener seis, pues, Tito? ¿Deciséis? ¿Estás segura que yo la veo chiquita, chiquita? Tu hijita de casi metro ochenta ya está enamorándose. Ya está viviendo esa linda etapa de las personas y tienes que dejar que ella lo viva. No, 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 no. Nada, 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 don linda. Ella qué va a saber de enamoramiento y esas cosas. No, lo que yo voy a hacer es acabar con este problema de raíz. Sí, voy a exterminar a Valentino y con eso el problema se resuelve. No, estás loco, Tito. ¿Cómo vas a manejarle esta situación así tan impulsivamente? No, solo tienes que conversar con él. No, 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 no hay nada que conversar. Si le haces daño a Valentino y es menor de edad, te vas a meter en un serio problema legal. Además, vas a perder el amor y el respeto de Maripaz y tú no sabes lo que es capaz de hacer una adolescente despechada. Maripaz, tienes que pensar. Toma asiento. Conversa con ella. Abre, abre tu corazón y que ella también abra el suyo. Tienes que encontrar la forma de que ella confíe en ti. Linda, yo no me siento capaz de tocar esos temas, el amor y todo eso con mi hija. Yo creo que eso lo debería hacer su madre. Y después que ella ya me dé las explicaciones de casa, ¿no? Porque estoy seguro que Lorena sí sabe que Maripaz tiene enamorado. Voy a averiguarlo. ¿Por qué soy así? Esta boquita no se apaga nunca. Ay, ojalá Maripaz me perdone por esta. ¿Cómo es posible que mi niña, mi princesita, sea enamorada de ese delincuente juvenil? ¿Cómo es posible que lo hayas permitido? Pero, Tito, ¿tú cómo sabes que están juntos? Bueno, Linda, se le escapó el secreto. Vio a Maripaz y a Valentino caminando de la mano. ¿Me vas a decir que tú no sabías? Algo sospechaba. En realidad estaba casi segura. Seguramente no me ha dicho nada porque sabe que Valentino no es santo de mi devoción. No es santo de nuestra devoción. Y yo te advierto, ¿ah? No sé qué va a pasar cuando vuelva a ver a ese muchacho tan vulgar y sobe. Porque ante situaciones extremas, medidas extremas, Lorena. No, 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 no. Tito, tú no vas a hacer absolutamente nada. Soy su padre, ya tengo derecho. Sí, está bien. Pero yo he criado muy bien a Maripaz y no nos va a decepcionar. Ah, entonces sí le estás alcahueteando. No le estoy alcahueteando nada. Simplemente la estoy acompañando en su crecimiento y le estoy dando la confianza suficiente para que ella me cuente sus cosas. No, Lorena. Haces muy mal en confiar en nuestra hija. ¿Por qué dices eso? Porque ella también lleva mis genes. Hay que ponerle límites. Ya me puse límites. Bueno, entonces yo también tendré que poner los míos, pues. A mí me parece excelente que quieras ser parte de la crianza de tu hija. Gracias, gracias. Lo único que sí te pido es que no me pidas que le hable de ese XO. ¿Ese XO? Sí. Tito tiene 16 años. Ya le hablé de eso. No, no escucho, no escucho. ¿Cómo no vas a escuchar? ¡Oye! ¡Me voy, me voy! ¡Tito! ¿Champán? Un poquito para ti. Y un poquito para mí. Ay, ay, ay. Qué rico su champán. Salud, mi amor, por poder pasar esta tarde de otoño junto a ti. Salud. Salud. Sabes que eres el amor de mi vida, ¿no? ¿En serio crees eso? ¿Lo dudas? O sea, no. Lo digo porque todavía estamos muy jóvenes, ¿no? Nos queda mucho por vivir. En todos estos años que me quedan de vida, estoy seguro que nunca voy a poder encontrar a alguien como tú. Compadre, no sabes lo horrible que se siente que tu hijita, tu princesita, la luz de tus ojos tenga un novio adefeciero. Compadre, la sobrina siendo tan bonita pudo haber elegido mejor. Eso mismo, compadre. El Valentino no la merece. Bueno, si eso te está ocurriendo es porque la vida te está pasando factura de todo lo que hiciste, compadre, ¿eh? ¿Eh? ¿Y yo qué hice? Compadre, entrejita, no, no, no. Vamos a leer la mano, por favor. Tú le rompiste el corazón a varias flacas. Y ahora tu hija pagará las consecuencias de tus actos. Le dicen karma a esa vaina. Pepe, no hables así. Mi karma nada tiene que ver con mi hijita, ¿ya? Ella no tiene la culpa de nada. Ella merece ser feliz y que no le rompan el corazón. Compadre, tú y yo sabemos que eso es bien yuca. Los chicos y las chicas tienen que pasar por alguna decepción amorosa para elegir correctamente la vida, ¿no? No, no, no. Yo voy a evitar que mi hija sufra por ese desgraciado. Compadre, compadre, ¿dónde vas? Compadre, no, no, no hagas nada de lo que después te puedas arrepentir, compadre. Por suerte, tuve un hijo un hombre. Qué lindo me la paso contigo. Ojalá la tarde nunca se acabe, nunca, nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca, 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 nunca. Sí, Valentina, a mí también me gustaría quedarme contigo para siempre. Pero solamente tengo permiso hasta las cuatro. Así que ya me tengo que ir. No, pero quédate una horita más. No puedo, porque luego mi mamá, no sé, puede sospechar, me va a castigar, puede pensar que estamos juntos también. ¿No crees que ya es tiempo de que ya se vaya enterando? Sí, 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 solamente estoy buscando el momento indicado para que se integre de la noticia. Está bien, está bien, lo que tú digas, lo que tú digas. Pero antes de ir, te damos un besito, tú nomás. Ay, me están llamando, me están llamando. No contestes, no contestes, no contestes. Es mi mamá. Shh, silencio, no digas nada. ¿Aló, mamá? Sí, 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 en el parque, como te dije, con mis amigas. Sí, 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 ya estoy cerca, ya estoy yendo para allá. A diez minutos, a diez minutos, ya. Chao, te quiero, mamá. Sí, ya me tengo que ir. ¿Todo bien? Sí, sí, solamente que la escuché un poco seria. ¿Por qué? ¿Diciste algo malo? No, 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 pero eso no me huele nada bien. Creo que mejor me voy. Chao. Chao. ¡Pum! ¿Eh? ¿Se arroba el comer? Sí, chapa nomás, chapa. Y sobró un par de saganos, chicas, ¿sí? Es gracioso también, compadre. Sí, es innecesario, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué te salió todo, compadre? Bien, chato, bien. Hoy tu día del picnic de rompecasas. Bien, bien, chato, bien. ¡Claro, pido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!